En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir la sección de patrimonio, los estados financieros corporativos. Por lo tanto, al considerar una pregunta de ensayo como esta, o una pregunta de discusión como esta, es posible que deseemos abordarla comparando, y contrastando la sección de equidad de una corporación con otras entidades, como una sociedad, o un propietario único. Tenga en cuenta que cuando vemos algo como esto claramente, el objetivo aquí es enfocarse en aquellas áreas que son diferentes entre las entidades comerciales. Al hacerlo, recuerden y recuerden que gran parte de las entidades comerciales van a ser más de lo mismo, ya sea que seamos un propietario único, una corporación de asociación. Objetivo, generar ingresos. Objetivo, conseguir que esos ingresos en forma de distribuciones de alguna manera lleguen a los propietarios, para mejorar la vida de los propietarios. Entonces, lo que va a suceder con las transacciones comerciales normales, sea lo mismo. Vamos a mantener el negocio separado de los propietarios en todo tipo de entidades comerciales. Sin embargo, cuando observamos las diferentes entidades, por supuesto, queremos saber qué va a diferir para saber qué entidad sería la mejor en ciertos tipos de circunstancias. Es por eso que nos enfocamos en las diferencias aquí. Vamos a centrarnos en un área de los estados financieros que será diferente, que es la sección de patrimonio. ¿Por qué? Porque el formato de propiedad es lo que es diferente, y eso es estar representado en la sección de equidad. La sección de equidad representa lo que se le debe al propietario en cierto sentido, en otras palabras, todas las secciones de equidad en su conjunto. Podemos pensar en el mismo significado. Si nos fijamos en la ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, de lo contrario, el formato de activos menos pasivos es igual al patrimonio. Significa que el patrimonio en su conjunto, ya sea el propietario único, es el valor neto. El valor neto de la empresa son los activos menos los pasivos, el valor contable, el valor del valor de la empresa. También puedes pensar en ello como lo que se le debe a la empresa, no a un tercero, sino a los propietarios. Quienquiera que sean esos propietarios, ya sea una persona, una sociedad o accionistas, es todo. Todo es más o menos lo mismo, lo mismo en ese sentido, desde un sentido total fundamental. Entonces, en otras palabras, si todas las acciones de la corporación fueran propiedad de una persona, sería solo un accionista, una persona que posee todas las acciones, un accionista sería similar a una especie de propietario único en ese caso, porque los activos menos los pasivos serían lo que se le debe al propietario. Si tuviéramos que liquidar cualquier tipo de negocio, venderíamos los activos, pagaríamos los pasivos. La diferencia entonces se daría a los propietarios, sean quienes sean, que en esencia, de nuevo, en total, es la sección de equidad. Entonces, ¿qué diferencia entre una empresa unipersonal, una sociedad y una corporación? Bueno, la empresa unipersonal y la sociedad, la propiedad se dividirá por cuentas de capital, y las cuentas de capital como una sociedad diferirán, porque no tienen por qué ser iguales. Pero para una corporación. Por otro lado, no nos vamos a separar. No vamos a enumerar a todos los propietarios de una corporación. No tenemos que hacer eso, lo cual es genial, porque si tiene muchos socios en una sociedad, el seguimiento del recuento de capital puede ser muy engorroso. Con una corporación. Podemos tener muchas personas que son dueñas de la corporación, que poseen acciones dentro de la corporación, pero no enumeramos a cada propietario individual. Esa es la belleza de la corporación. ¿Qué hacemos en cambio en los estados financieros corporativos? Simplemente, enumeramos el desglose de las existencias de la sección de acciones, entre cuánto se invirtió y cuánto se ha acumulado a lo largo del tiempo. En otras palabras, si nos fijamos en una sociedad, tenemos que enumerar la sección de equidad en términos de cuánto del valor contable de la sociedad, en esencia, se debe a cada socio. Ese es el valor de su cuenta de capital, o el monto de su cuenta de capital. Con una corporación, todas las acciones son iguales, por lo que la cantidad de personas que poseen, la corporación no está determinada por una cuenta de capital individual, o no se rastrea a través de una cuenta de capital individual, sino a través del número de acciones que tienen. Así que no es necesario enumerarlos. Lo que hacemos, en cambio, es que todavía lo dividimos, pero lo dividimos entre la cantidad de inversión, que sería la acción ordinaria que se compró, es decir, las acciones ordinarias y el capital adicional pagado frente a la cantidad de ganancias que se han producido a lo largo de la vida, menos los retiros. Los dividendos que se han dado se llaman ganancias retenidas, así que esos son los dos componentes principales de la sección de equidad que tenemos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, si damos una distribución de una corporación, queremos poder rastrear si provino de la inversión inicial, lo que normalmente no queremos hacer, o si provino de las ganancias que se generaron por encima de la inversión inicial, es decir, en ganancias retenidas. Por lo tanto, las ganancias retenidas es donde vamos a tomar cualquier tipo de beneficio. Los dividendos van a salir de las ganancias retenidas. No lo vamos a sacar del monto de las acciones ordinarias, que es básicamente la inversión inicial que se puso en la empresa. Así que tenemos que mantener ese tipo de cosas separadas. O bien, es útil mantener esos dos componentes de la sección de equidad separados. Así que esos van a ser los dos componentes principales. Ahora, si vamos un poco más profundo en términos del lado de las acciones ordinarias, normalmente tenemos acciones ordinarias y capital adicional pagado, lo cual es un poco confuso. ¿Por qué? Porque las acciones ordinarias a menudo tienen un valor nominal, y es útil para nosotros estandarizar realmente esas acciones ordinarias diciendo que vamos a emitir todas las acciones para ese propósito de esas acciones ordinarias, a un valor nominal establecido. Ahora, cuando realmente lo vendamos, lo vamos a vender por el valor de mercado, que variará dependiendo de cuando vendamos la acción, pero lo vamos a registrar en los libros a la par. Y eso significa que ese número de acciones ordinarias siempre será uniforme, y tendrá la misma proporción con el número de acciones. Así que será un buen número par para nosotros. Sabremos exactamente lo que representa ese número en términos del número de acciones y el valor nominal. Y luego vamos a tener el capital adicional pagado, que representa cualquier tipo de inversión que se le dio a la empresa por encima del valor nominal. Por lo tanto, el valor de mercado menos el valor nominal por el número de acciones, si solo fue una vez, pero ese número será diferente. No hay ningún tipo de uniformidad en el capital adicional pagado, porque cuando vendemos acciones en diferentes momentos, obtendremos, ya sabes, venderemos por lo que podamos. Vamos a venderlo por más del valor nominal. Por lo general, el valor nominal suele ser un número estándar bastante bajo en comparación con el valor de mercado. Por lo tanto, el capital adicional pagado, más las acciones ordinarias, representará cuánto se pagó por la propiedad de la empresa en forma de acciones. Es algo así como si la inversión inicial de un propietario único fuera la inversión inicial que depositamos en la cuenta de capital. O en el caso de una sociedad, la inversión inicial que ponemos en las cuentas de capital de los socios. ¿Bien? Así que eso va a ser eso. Entonces las ganancias retenidas sean como cuando cerramos el gato. Es lo mismo que cuando cerramos las cuentas de capital para un propietario único, cuando cerramos las cuentas temporales, el estado de resultados y los retiros de ingresos, y retiros a la cuenta de capital para una sociedad o propietario único. Para una corporación, no vamos a cerrar los ingresos a las acciones ordinarias. Vamos a cerrarlo con lo que llamamos ganancias retenidas. Por lo tanto, las cuentas temporales al final del período de tiempo se cerrarán a las ganancias retenidas de una corporación, esos son los dos componentes principales que debe tener en cuenta. Ahora bien, hay otro tipo de componentes en la sección de renta variable que realmente solo estarán ahí para tener un tipo de empresa más grande que realmente puede enturbiar las aguas. Y una de esas cosas podría ser la autocartera y las preferentes. Por lo tanto, las acciones preferentes van a ser otro tipo de propiedad de acciones que generalmente no tiene derechos de voto, pero tiene una preferencia o tiene el beneficio de ser pagada primero, generalmente cuando se distribuyen los dividendos o cuando ocurre la liquidación. Así que podríamos tener el mismo tipo de idea para las acciones preferentes, lo que significa que las tenemos en los libros, y podríamos tener un capital adicional pagado para las acciones preferentes para la inversión inicial de las acciones preferentes, cuando la gente compra las acciones preferentes, y luego tenemos las acciones de tesorería, que es otra área, que es un poco confusa, lo que significaría que la corporación volvería a comprar sus propias acciones. Entonces, si teníamos una emisión de acciones, si éramos una gran empresa, si éramos Apple o algo así, emitíamos acciones en el mercado de valores, que ahora se negocia entre otras personas en el mercado de valores, y luego volvíamos en algún momento futuro y volvíamos a comprar nuestras propias acciones. Acreditaríamos efectivo y debitaríamos acciones de tesorería. Y lo confuso de las acciones en autocartera es que representan que están en los libros en la sección de acciones, pero es un saldo de odor. Y, por lo tanto, debido a que el capital tiene un saldo normal de crédito, en realidad está disminuyendo la sección de capital total. Así que esos son otros tipos de componentes. Sin embargo, lo más importante que se quiere obtener al pensar en la sección de capital es el hecho de que tenemos la parte de las acciones ordinarias, que normalmente serán las acciones ordinarias, el capital adicional pagado, la inversión inicial de los propietarios para comprar acciones en la empresa, y luego tendremos las ganancias retenidas, que será la acumulación de ingresos netos a lo largo de la vida del negocio, menos las distribuciones en forma de dividendos. Así que los dividendos van a salir de las ganancias retenidas. Así que...